Luego del fracaso en el diálogo, en las conversaciones entre el Estado Dominicano y las sociedades especialidades médicas y el Colegio Médico Dominicano, hoy fueron a paro por 12 horas en el sector público, también en el sector privado. Muchos de los asistentes a recibir servicios de salud dicen sentirse frustrados. Yo no lo encuentro muy bien porque ellos deben de avisarle a uno para uno no tener que venir aquí a perder el tiempo, yo diría. Eso está muy mal por ellos. Ellos tienen que avisarle a uno. Bueno, tal día vamos a tener tal cosa y un paro o lo que sea, una reunión o lo que sea y avisarle a uno. Ellos tienen su número de teléfono de uno. Si ellos le avisan a uno, pues uno no viene a perder el tiempo. ¿A qué médico específicamente vino usted hoy? Al doctor Peguero, que fue el que me operó. Y él me va a poner cita hoy para la otra operación. Pero no, por medio al paro no hay consulta. ¿Le está afectando a ustedes como ciudadano? Claro que no afecta a todos. Sí, mucho, muchísimo. Porque es con la salud que se está bregando. Y es lo muy importante a la salud. Después de la vida y la salud. Sin salud no hay vida. No entendemos la situación realmente de los doctores. Una opinión neutra, en verdad, porque no conocemos el porqué realmente. Ellos tendrán sus razones, pero yo pienso que deben atender la emergencia y los pacientes que vienen con esas necesidades y ya están nombrados para eso, que cumplan y después discuten. ¿Desde qué hora están ustedes aquí? ¿Desde qué hora? O nosotros llegamos aquí a las cuatro. ¿A las cuatro de la mañana, de civil atención médica? Mañana, sí. A las cuatro de la mañana. ¿A qué especializa específicamente vino usted? Nosotros vamos a un centro llamado Los Cubanos, cuando están dando los puestos. ¿Qué explicación le dieron referente a la huelga que tienen el día de hoy? Bueno, yo de la huelga estoy inocente, yo no sé nada. Sí sé algo de aquí, pero yo de la huelga no sé nada. No sé nada.